¡Odio a los partidos! ¡Odio a las banderas! En el nombre de una idea yo no me quiero morir Pensadores en sillones no me van a dirigir Y tus bonitas banderas a mi espalda quedan ¡Odio a los partidos! ¡Odio a las banderas! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a las banderas! Por aquí el tiempo es bueno Y el niño come que te cagas ¡A la mierda, ideologías! ¡Ideólogos! ¡También! No me sigas, ideadores, que yo no me sigo aquí ¡Odio a tu ideología! ¡Yo tengo día! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a las banderas! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos!